Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? En este video vamos a hablar sobre el Miss Universo 2019 Argentina y sobre el Miss Rusia 2019. En el Miss Universo Argentina 2019 cambió por tercera vez de fecha. Osme Sosa vuelve a cambiar la fecha ya que él dice que Argentina no tiene una cultura de concursos y esa como Venezuela. Por lo tanto, él quiere hacer algo muy bueno. Va a hacer un evento de calidad y para hacer un evento de calidad se necesita tiempo. Ahora, en Miss Rusia tenemos sorpresa porque la candidata que iba a enviar al Miss Universo Ahora la enviaron al Miss Mundo. Todo esto lo vas a saber a continuación. ¿Tendrá problemas el Miss Universo Argentina 2019 al cambiar la fecha por tercera vez? ¿El Miss Universo Argentina 2019 cambia la fecha por tercera vez? Parece que la nueva organización de mujeres argentinas ha tenido problemas para realizar la noche final del concurso. Todo parece estar listo para la noche final del Miss Universo Argentina 2019, el concurso de belleza en donde se escogerán a las representantes del país sureño rumbo a la 68 edición del Miss Universo. 14 candidatas las que buscarán impresionar al sal de la belleza para ganar la anhelada corona. Asimismo, no todo ha sido fácil para Osmer, pues en Argentina no se tiene la cultura de los concursos de belleza como en Venezuela, acto que lo ha obligado a cambiar por tercera vez la noche final de la coronación de la nueva reina. A su vez, y de acuerdo con la información publicada este martes, en la cuenta de la organización a través de las redes sociales íntegra, el evento final se celebrará el próximo sábado 19 de octubre desde la ciudad de Buenos Aires y será producido por Héctor Gardillo, bajo el nombre de Mujer Argentina 2019. También, por otro lado, Sosa también dio a conocer que ya está en Uruguay, en donde ya escogió a las 10 candidatas que competirán en un show más pequeño para escoger a la representante de este país rumbo al Miss Universo 2019, que se celebrará en la fecha y sede por anunciar. Aunque en las redes sociales observamos que dice un 12 de octubre, habría que esperar a ver si esa fecha es la correcta. Revisamos las redes sociales y observamos ya que Miss Rusia 2019, Alina Sarko, ya no va a ir al Miss Universo. Todavía no estamos seguros si van a colocar otra representante o será ella misma. Pero lo que he publicado en Iníntegra dice lo siguiente en español. Queridos amigos, ha estado esperando esta noticia durante tanto tiempo y finalmente estamos listos para complacerte. Miss Rusia 2019, Alina Sarko, representará a nuestro país en la competencia internacional del Miss Mundo, cuyo final tendrá lugar el 14 de diciembre en Londres. Alina ya ha comenzado los preparativos activos para la competencia y pronto se irá al Reino Unido, con la fase preparatoria, junto con las representantes de otros países. Como se sabe sobre Alina, según datos de las fuentes abiertas, está estudiando en la Universidad Estatal de Moscú para la gestión de tierra. Su altura es de 1,75 centímetros, su peso es de 48 kilogramos, le interesa el dibujo, la poesía y le encanta viajar. Alina decidió participar en el concurso de belleza por primera vez este año cuando envió una solicitud para el Miss Rusia 2019 y se convirtió en ganadora. En primavera, Alina recibió oficialmente una corona de oro blanco adornada con joyas y 3 millones de rublos. En total, se presentaron más de 75 mil solicitudes al concurso de Miss Rusia 2019 y solo 50 aspirantes llegaron a la final. Después de ganar la competencia, Alina se probó a sí mismo en nuevos roles. Entonces, por ejemplo, junto con el famoso presentador de televisión, Oscar Cuchera realizó una ceremonia de entrega de premios y completó su curso de maquillaje en la Academia de Europa de la Imagen. Así que Alina va ahí a participar en el Miss Mundo 2019. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan que el Miss Universo Argentina podrá hacer otra cuarta cambio de fecha o será la fecha del 19? Bueno, habrá que esperar a ver si un mes o se hace otro cambio. Recuerden que el Miss Universo es para diciembre. Y en Miss Rusia vamos a esperar qué candidata elegida a la organización que va a representar el Miss Universo 2019. Hasta luego y ya sabes, como siempre, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita y espera otro video que muy pronto lo subiré. Hasta luego. Chao. Chao.